¿Qué es la Universidad de Salamanca? 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 Combinar ya las tres vertientes, emoción, actividad física y educación, pues hay muchos menos trabajos. Algunos hemos encontrado, pero menos. Entonces, bueno, lo que me gustaría hacer en este tiempo que nos queda realmente es abordar un poco estas tres variables, pero lógicamente entiendo que la que viene a ser un poco un aspecto añadido a todo el curso es poner el acento en esa parte emocional. Y además creo que es necesario hacer un buen abordaje de la emoción porque ya se ha comentado la importancia que tiene, y yo creo que en emoción ha pasado y en educación también el ajustarse a los datos, ajustarse a los resultados de las investigaciones. Educación en general es un campo, yo creo, en el que hay espacio para que se cuelen afirmaciones que no siempre vienen contrastadas por datos. Y en emoción ocurre lo mismo. Cuando yo empecé a trabajar en emoción no había muchos libros sobre emociones, en español, por ejemplo. Yo creo que aquí, por nada, pero veo también unas edades ya con cierto recorrido profesional. Somos jóvenes, pero tampoco, no, pero quiero decir que estoy acostumbrado, perdón, perdón por la sinceridad, hay de todo, pero tener en cuenta que nuestros alumnos, vosotros conocéis a vuestros alumnos, bueno, pues los míos, supongo que muchos estáis en secundaria, pues los míos tienen 4 o 5 años más y sabemos que, claro, no conocen lo que había en los años 90 porque no estaban, ¿no? Alguna vez se te ocurre poner un ejemplo, yo que sé, el atentado contra las toros gemelas y claro, ves que dicen, sí, yo he oído hablar de él y luego he visto reportajes o la película o tal, pero no recuerdan porque obviamente no. ¿Por qué os digo esto? Porque es muy importante, en los años 90 empezó a haber una revolución en torno al concepto de emoción. Y este aspecto ha permitido, sobre todo, con el concepto de inteligencia emocional, que había algunas cosas previas en los años 60, pero hubo un desarrollo comercial que fue muy por encima o muy por delante del desarrollo científico. Y te encontrabas, por ejemplo, afirmaciones sobre la importancia y los beneficios de un programa de inteligencia emocional cuando todavía no había una medida fiable y válida de la inteligencia emocional. Entonces, es muy difícil, si no hay con qué medirlo, poder afirmar que algo es bueno o es malo o que algo tiene más cantidad o menos. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque de verdad es muy importante trabajar desde un conocimiento adecuado, preciso de los conceptos que estemos abordando. Yo creo que en emoción esto va a ser uno de los aspectos fundamentales y en educación también. Yo creo que ya se ha dicho que hay que avanzar con un conocimiento basado en la evidencia y no tanto, como ha ocurrido también en medicina, que se ha hecho referencia a primera hora a ello, con un conocimiento basado en la eminencia. No hay eminencia, hay trabajos que equipos muy diferentes en el mundo hacen, investigan y vienen luego otros y lo confirman y otros no los confirman y cambian los resultados y ya está. Bueno, ¿por eso qué es lo que vamos a hacer? Pues de alguna manera habría como tres puntos, aunque intentaré ser relativamente ágil. Ah, como es pantalla no enfoca él, él esté claro. Perdón. Bueno, el primero conocer las bases biológicas y cognitivas de los procesos emocionales. Es decir, vamos a repasar un poco sobre emoción, no sé cuánto sabéis ya de emoción o cuánto no, pero me gustaría señalar algunos aspectos claves para entender las funciones o lo que nos aporta realmente las respuestas emocionales en el contexto luego de la educación y en el contexto del ejercicio físico, la actividad física. Como bien se ha hecho, fijaros, un ámbito con el que los psicólogos hemos llegado a trabajar especialmente en el ámbito de la salud ha sido justamente el de la generación de hábitos saludables y casi siempre lo que más se nos ha pedido es en pacientes crónicos modificar respuestas de tristeza, de depresión, de ansiedad, porque son fundamentales para generar actividad. No es extraño, si alguno habéis estudiado psicología o tenéis manuales de esto, habréis visto que es habitual encontrarse que emoción y motivación se den juntas, incluso aparezcan juntas en muchos libros. Ahora ya menos, con todo este boom que ha habido de la emoción, pero inicialmente la asignatura suele ser psicología de la motivación y la emoción, o de la emoción y la motivación. La raíz es común, latina, de la propia palabra. Emovere es la raíz como una emoción y obviamente se refiere a ese aspecto de mover conductas. De manera que mover conducta es la función fundamental de la emoción y por eso el vínculo en realidad con la actividad física, aunque no haya tanta literatura, parece implícito. Es inevitable que mover conductas, en el sentido más amplio de la palabra, a veces la conducta puede ser o a veces se mide en términos solo de pensar, etc. Pero en general viene a mover conductas muy claras de aproximación o de evitación a estímulos que son apetitivos o aversivos, por hablar en este lenguaje un poco más típico de la psicología. Al final te aproxima, la emoción te mueve hacia lo que te gusta, te aleja de lo que te disgusta, en líneas generales. Y podríamos organizar y clasificar así muchas conductas. Bueno, pero necesitamos entender cómo funcionan los mecanismos neurofisiológicos, hay muchas otras dimensiones también en el estudio de la emoción, pero vamos a repasar esos. Vamos a identificar también qué implicaciones por lo tanto tienen el desarrollo social y cognitivo del niño y su importancia en el contexto educativo y finalmente vamos a ver cómo mezclar estas tres variables. Tendremos ya emoción, tendremos emoción en el contexto educativo y finalmente tendremos emoción en el contexto educativo y actividad física, en ese contexto educativo. Aunque, como os digo, no hay tanto, pero fijaros que implícitamente o por pares sí que hay esa relación. Emoción, contexto educativo sí que hay, contexto educativo, actividad física también hay, las tres juntas mucho menos. Pero bueno, como os decía, vamos a empezar con la parte, por lo tanto, de emociones. Y fijaros, vamos a empezar con, quizá para no verlo antes, os voy a decir una cosa. O sea, no sé, yo creo que todos conocemos o entendemos que hay emociones, pero si yo os preguntase cuántas emociones hay es muy difícil saber. Y habrá gente que habrá leído cosas sobre emociones básicas y dirá que hay, no sé, cuántas emociones tenemos. Sabéis, así, a bote pronto alguien que diga, muy difícil, ¿no? Es que no lo podemos saber. Pero hay teorías que hablan de emociones básicas y tienen su justificación y te dicen que hay seis o siete. Está ahí la sorpresa, ¿no? Nosotros justo ahora estamos investigando un poco y somos más partidarios de que no es una emoción ni siquiera la sorpresa, pero bueno, es más un reflejo de orientación, pero bueno, más desarrollado. Pero se habla de lo típico, alegría. Lo que sí diría es que si a todos pusieseis ahora en vuestros cuadros la perspectiva más evolucionista que pone el acento en la función, en la función adaptativa que tienen las emociones para la especie, para todas las especies, pero hay otras. Hay una perspectiva más psicofisiológica que pone el acento en el rol que tiene nuestra activación parasimpática, simpática, endocrina, muscular. Es decir, todo lo que no es sistema nervioso central, ¿no? En la definición de las emociones. Hay otra que habla más de los contenidos cognitivos. Vamos a diferenciar mucho entre procesos cognitivos y contenidos cognitivos. Bueno, pues algunos ponen el acento, algunas teorías en los procesos y los contenidos cognitivos. Y otra más neurológica, que bueno, es en la que nos vamos a centrar. Porque quizá recoge, yo no creéis que es tampoco la que más me gusta, pero quizá recoge muy bien y se adapta muy bien a algunas cosas comunes que se están moviendo en educación. Y además recoge muy bien algunas de las otras, sobre todo la vinculación entre la perspectiva fisiológica y la cognitiva. Y entonces, en esta línea, y para ir avanzando, ¿qué os diría? Hay varios trabajos. Trabajos muy clásicos. Investigar, como habéis visto, no es tan complicado a veces. Y en neuro todavía un poco más a veces, pero en conducta es mucho más fácil. Luego lo iremos viendo. Pero bueno, aquí, fijaros, primeros trabajos. Voy a ir un poco rápido a esta parte, porque creo que quizá no es el objetivo específico, pero que tengamos unas bases muy claras. Es un esquema, luego veremos alguna imagen más concreta del sistema nervioso central. Pero fijaros, básicamente los estímulos entran por una serie de órganos, generan una activación en una serie de estructuras que llamamos diencefálicas. Luego veremos a qué altura están. Es decir, estructuras muy simples, muy básicas, que tienen otros organismos y que son iguales, que se pueden estudiar, yendo, como decía José Ramón, a la pollería o a la carnicería, y que te den los cerebros, los abres, de un cerdo, una ternera, o sea, de ternero, de lo que sea, ¿no? Y o de cordero, que se suelen usar, que esos están muy bien y se ven muy bien, ¿no? Bueno, pues entran por ahí tálamo y entra corteza sensorial. Lo que Cano y Ibar, por ejemplo, ya en los años 30 o 20 descubrían es que había una vinculación donde se empezaba a generar a veces respuestas físicas que eran diferentes a las respuestas emocionales, ¿no? Aquí veis que hay un vínculo donde la información entra por aquí, llega a otra área, que esto es diencefálico, y genera una respuesta física. Bien, esto es una emoción, bueno, es una respuesta aproximacional. Siempre a veces hay dudas, ¿no? Mi mascota, por ejemplo, mi perro está triste, tiene emociones, está enfadado, ¿no? Tienen conductas, pero aquí vamos a hablar de emociones haciendo referencia a algo que va más allá, que es la experiencia emocional. Y la experiencia implica conciencia, y la conciencia implica un lenguaje simbólico, ¿vale? Y esto es simplemente, de nuevo, para aclarar, alguien puede decir, no, pues yo opino que los animales tienen emociones, perfecto. Lo que digo es que la definición que aquí vamos a usar o trabajar de emoción es algo que no solo implica que hay una respuesta física, sino que hay una capacidad de experimentar subjetivamente esa respuesta física. Ya no digo de ponerle un nombre o de acertar con el nombre de la emoción, mucho menos, pero sí de tener la conciencia de que te está pasando algo y de que ese algo tiene un valor hedónico, un tono hedónico y tiene un impacto en tu conducta. ¿De acuerdo? Bueno, pues como decíamos, los primeros trabajos que lo que hacían aquí era cortarle a las ratas un poco la parte cortical, luego veremos por qué, y veían que la rata seguía, sin embargo, atacando cuando había un estímulo aversivo. Entonces, se generaba respuesta física, pero no había opción a que hubiese experiencia en la medida en la que no había determinadas áreas del cerebro que se vinculan a experiencia y a conciencia. Bien, los trabajos fueron avanzando, porque como os podéis imaginar aquí la instrumentación todavía era muy pobre, y se fueron trabajando con otros autores que vamos a pasar muy por encima, el circuito de Pappes, pero sí que empezaban a diferenciar qué es lo que a mí me interesa, ver esta idea de respuesta física a experiencia emocional, o lo que empezó a hablar de experiencia subjetiva versus experiencia emocional, y se empezaba a hablar de acción, de pensamiento, este autor trabajó mucho además en temas luego de memoria, se empezaron a ver que había otras estructuras implicadas, y aparece el hipocampo, que es una estructura de cerebro muy vinculada a los procesos de aprendizaje y de memoria. Fijaros que en 1937 los estudios sobre emoción empiezan a incluir ya los estudios de, empiezan a incluir estructuras de memoria y de aprendizaje, por lo tanto el aprendizaje con emoción, que se sabe, yo creo que esto ya está muy avanzado, bueno, pues ya aquí empezaba a parecer que tiene más vinculación, aprendemos mejor cuando hay una emoción intensa, y el mejor ejemplo es un estrés postraumático, ahí sí que ves que el aprendizaje es tan intenso que no puedes dejar de vivirlo y de experimentarlo, y un síntoma típico, el otro día una chica por ejemplo en consulta, que había sufrido un intento de violación, inevitablemente, aunque estuvo seis meses sin pensar en ello, que eso es un tipo, una variedad que hay, digamos, casi de respuesta automática para evitar el estímulo aversivo, pero luego inevitablemente todos los días recuerda, revive, etcétera, la experiencia, porque claro, es que es importante aprender cosas desagradables para sobrevivir, bueno, pues en eso entran mucho en juego algunas de estas estructuras, y bueno, todo esto fue avanzando y venimos ya a nuestra época actual, básicamente hay dos autores relevantes o dos posiciones importantes desde el punto de vista neuro que tienen que ver con las emociones, por un lado están los trabajos de Joseph Ledoux sobre la amígda, fundamentalmente, y por otro están los trabajos de Damasio, que fue premio Príncipe de Asturias en España, bueno, ¿por qué me interesa centrarnos en esto? En realidad un poco el trabajo de Ledoux, todo esto voy a ir directo a los gráficos, porque para no alargarnos mucho, la presentación la tenéis, o sea que por eso hay algo más de información que no me voy a detener en ella, pero que quería incluir para que la tuvieseis. Bien, Ledoux lo que propone es que hay dos formas de responder emocionalmente, una, que es lo que llamo un circuito inferior, un camino secundario inferior donde el estímulo entra, entra al tálamo que es el núcleo digamos que recoge la información puramente sensorial y que como vamos a ver está muy cerca, como vamos a ver ahora más adelante, está muy cerca de otra estructura que es la amígdala, los haces de neuronas, esas dendritas que veíamos, se conectan y generan una respuesta física automática, todos habréis tenido respuestas automáticas, no sé, ver en la pantalla del móvil o del correo electrónico, correo de esa persona con la que tenéis un conflicto, o cosas por el estilo, un correo que nos esperáis y automáticamente, pum, hay una respuesta física, el corazón se te sale del pecho, y bueno, sin embargo otras veces las emociones son mucho más elaboradas y lo que ocurre es que un estímulo entra en áreas corticales, se vincula incluso a experiencias previas de aprendizaje y después se genera ya la respuesta física y esto suele ser un camino principal o superior en la medida en la que implica una elaboración, a veces las emociones no son tan respuestas tan automáticas, son fruto de juicios de valor que uno va haciendo de forma continuada y va diciendo, oye, yo creo que fulanito me está tocando las narices mucho, no, sí, esto es injusto y la culpa es de él, sí, 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 me estoy cabreando, no es así, pero casi, hay un proceso donde sabemos que uno va como chequeando una serie de elementos de una situación y a partir de ahí genera una respuesta emocional. No son incompatibles ambos procesos, pero ya de nuevo volvemos a ver que hay una respuesta y hay una experiencia y hay un procesamiento y esto me interesa para entender cómo son las emociones. Fijaros, bueno, aquí están las amígdalas, la verdad es que la amígdala es una estructura muy interesante. ¿Y la respuesta es la misma? Puede ser la misma, no tiene por qué haber diferencias, es decir, el miedo, si ponemos aquí miedo o la emoción que yo tengo es miedo, lo que va a ocurrir es que el miedo puede aparecer de repente, de golpe, no hay una elaboración de percepción de amenaza, normalmente eso ocurre con estímulos mucho más sobreaprendidos, condicionados, es decir, con cosas donde si tú has tenido una experiencia muy intensa, nada más ver un estímulo sin necesidad de pensar, tienes la respuesta física, en una fobia, por ejemplo. Voy a poner a veces ejemplos clínicos porque se ve más claro, pero podríamos buscarlos en el día a día. Y la respuesta va a ser igual a si tú en realidad, en vez de una fobia, lo que haces es pensar en qué peligro tiene, tengo que hablar en público, delante de no sé quién, que no sabe tal, o me van a hacer un examen, o tengo que competir, o no, muchos de vuestros alumnos, no sé qué, puedo suspender, lo que sea, y entonces la respuesta física seguirá siendo muy similar, taquicardia, etcétera. Pero la experiencia subjetiva también será la de peligro, amenaza, es la misma. Se sabe que hay cambios en las dinámicas, en las dinámicas temporales, hay cambios, se han calculado hasta de, se llega a hablar de, en algunos casos, 6 milisegundos, bueno, esto ya son estudios puntuales de cómo depende mucho del tipo de estímulo, pero en principio estaríamos más o menos en entender que es lo mismo lo que se llega a obtener como output, pero que el camino para obtenerlo es distinto. Bueno, la estructura no la vamos a ver, es una estructura, como veis, que es lo que me interesa en la parte inferior del cerebro, sabéis que cuanto más arriba, más elaborado, más humano, digamos, lo que nos diferencia es toda la corteza, toda la parte superior, y especialmente la prefrontal, ¿no? Lo que está encima, digamos, de los ojos, la frente, etc. Bueno, pues esta es una estructura, como veis, muy baja. Ahora se habla mucho y tal, me acuerdo, esto es la amígdala, ¿no? Estos, pero, bueno, pues a veces la gente te dice, ¿no? Un día uno me preguntó, dijo, es que, antes de ver la foto, dijo, es que a mí me operaron de pequeño de las amígdalas, digo, pero eran otras, no te preocupes, ¿no? Pero bueno, aquí lo tenemos. Muy interesante, no me voy a detener, pero es curioso, a los que os interesen estas cosas, lo interesante de esta estructura, en términos puramente neurológicos, es que es capaz de dar respuesta a células que provienen de una estructura muy simple, como son los núcleos genigulados talámicos, los núcleos del talamo, núcleos sensoriales, que son células, para que os hagáis una idea de blanco-negro, es decir, como que tienen dos posiciones de funcionamiento, tres, de activarse-desactivarse, pero a la vez es capaz de recoger información que proviene de células corticales, que son mucho más complejas. Y esto, el tener una estructura que es capaz de responder a células tan distintas y a su vez activar otras de activación fisiológica, es lo que ha sido realmente interesante, el poner el centro ahí. La verdad es que es una estructura que se vincula más al miedo, a veces se habla como para todas las emociones y se vincula más a las que implican activación y tono hedónico negativo, miedo, ira... Bueno, bien, fijaros, voy a pasar esto, como os decía, esto es un ejemplo, esto que viene aquí es núcleos geniculados, amígdala, este es el núcleo lateral de la amígdala, el núcleo central de la amígdala, bueno, son ejemplos de condicionamiento, como generan, y alguna actividad de la amígdala para que veamos, por ejemplo, cómo funciona la amígdala, cuando hay miedo y cómo funciona cuando hay felicidad. Claramente lo que os decía se vincula mucho más a respuestas negativas. Pero aquí lo que hemos visto todavía tiene que ver mucho con respuesta física. Me interesa, pasamos a ese otro segundo protagonista de las últimas dos décadas, probablemente, en el estudio de la emoción, que podríamos representar en los trabajos de Damasio. Todos habéis oído hablar, seguro, bueno, no todos, pero muchos los que estéis interesados que entiendo que muchos leéis de estas cosas y por eso venís a estos cursos en vez de estar haciendo otras cosas en verano. Habréis oído hablar, probablemente, de este caso famoso que cuenta Damasio, del que le entró una barra en los años, a finales del siglo XIX, que es lo que recogen y cuentan, y tuvo un daño en, concretamente, áreas ventromediales de la corteza prefrontal. En definitiva, le entró, como veis, por aquí, salió por aquí la barra y fue un caso famoso porque acabó en el circo de Buffalo Bill, como era un caso que se hizo muy famoso en la época, de cómo alguien que había tenido un accidente tan grave podía seguir hablando, recordando y tal. Lo que le ocurrió a esta persona que tuvo ese accidente es que de repente era un buen trabajador, una persona ordenada en su vida social, familiar, etcétera, y acabó alcoholizado, divorciado, fatal, ¿no? ¿Por qué? Porque perdió capacidad de algo que es muy importante, ¿no? En esa idea de experiencia y expresión, perdió capacidad de control conductual, de flexibilidad, perdió capacidad de inhibición, se volvieron desinhibidos, se volvió muy desinhibido y perdió la capacidad de visualizar roles mentales, ¿no? Claro, fijaros las áreas de las que hablamos, como decimos, son áreas prefrontales, aquí en concreto básicamente son tres, ventromedial, órbito frontal y dorsolateral, las tanisailas que son más relevantes, ¿en qué? Pues en la regulación de la conducta, lo que hemos visto es que vale, la amígdala te activa, pero tú necesitas un área donde regules impulsos, que puede ser que tengas unas ganas enormes de darle una colleja a un alumno, pero tú te inhibes y dices, qué feo está, aunque a lo mejor hasta razonas que le podría ir bien, digo que no, pero, o en términos positivos, a lo mejor tienes al lado, no sé, una persona súper sexy y te apetece y dices, buf, yo me tiraba al cuello, pero, dices, esto estaría feo, y claro, esto es muy importante porque en el día a día lo hacemos mucho y luego hay gente que no consigue hacerlo y hay problemas sociales serios derivados de esto, por eso, y empiezo a hablar ya de problemas sociales, muy importante porque veremos que el rol de la emoción y en la actividad física como veremos va a estar muy vinculado a la función social, o yo pondría el acento, esto es mi planteamiento digamos en la charla, en la función social a pesar de que se sabe que la actividad física genere mucha más actividad dendrítica, como ya se ha comprobado, mucha más oxigenación, que se sabe que lo hace en el cerebro y esto es clave en los procesos de aprendizaje, pero, a pesar de esa base fisiológica para el aprendizaje, yo pondría el acento en la base social y la base social de la actividad física en gran medida pasa por la base emocional, no siempre, no va a ser tan obligatoria, la otra es segura que sí o sí, actividad física, oxigenación, por ejemplo, y aumento de actividad, no, pero actividad física muchas veces también va a implicar actividad social, fijaros que en el ejercicio último de Andreu hablamos más cuando salimos a saltar, no sé qué, nos reímos, nos conocimos unos a otros los que estábamos al lado, y seguramente no es la función con la que se hace, o inicialmente, quiero decir, muchas veces simplemente vamos a generar activación del organismo, pero es que la activación del organismo casi siempre trae asociada activación social, y en la activación social o en la regulación de la conducta social la actividad del prefrontal es clave en la regulación de emociones, porque tú tienes que convivir con tus emociones, tú tienes que decir qué pereza me da esto y lo hago, o qué ganas tengo de seguir haciéndolo pero me dicen que no, que tengo ya que sentarme y volver a hacer esto otro y lo hago, y esa capacidad para inhibir, para empujar mi conducta en relación a lo que el cuerpo me pide es lo que conseguimos desde estas áreas, desde estas estructuras que como veis, aquí tenéis algunas fotos con actividad, fijaros, lo interesante es que hay una combinación de ambas, aquí tenemos algunas más detallado, las áreas que son, todo aquello en lo que intervienen, formación de conceptos, toda esta área prefrontales, en definitiva, roles sociales, funcionamiento social, incluso influye mucho en la toma de decisiones estas áreas, Damansio tiene una hipótesis sobre el marcador somático donde básicamente dice que cada vez que elegimos algo hacemos como una especie de chequeo de todas las potenciales opciones y ese chequeo lo hacemos en términos afectivos, en definitiva, es como que vemos si nuestro cuerpo respondería con agrado o desagrado a esas opciones y en función de eso decidas. Es verdad que esto no le acaba de salir luego los resultados que lo hace con un tipo de juego pero en definitiva lo que quiero decir es que hay una continua vinculación entre el nivel de activación física que tú tienes hasta el punto incluso de que lo tienes en cuenta o lo has aprendido a la hora de decidir qué opción vas a elegir o cuál no. ¿Vale? Bueno, se ha ido la pantalla pero yo creo que ha dado tiempo a ver dos cositas y si no ahora cuando vuelvo os la enseño. Las dos modelos de teoría uno ponía el acento si os habéis dado cuenta en la amígdala que era la estructura abajo y genera mucho la expresión física y los modelos de Damasio en el prefrontal no te preocupes Marta que no pasa nada ponía en la actividad prefrontal. Lo que ocurre por ejemplo ahí se ve muy bien en el aprendizaje del miedo en una fobia que no es el ejemplo de lo que nos interesa se ve muy bien en esa foto como la amígdala cuando tú estás aprendiendo el miedo hay un mayor consumo y se veía por esas luces rojas o esos colores rojos hay un mayor consumo de oxígeno en la zona de la amígdala donde se aprende la respuesta física y un menor consumo en la zona prefrontal. Y viceversa cuando tú le quitas a alguien un miedo lo que vas a encontrar es que el esfuerzo digamos neuro el esfuerzo físico se da en la actividad prefrontal que lo que intentan es inhibir esa respuesta motora que está saliendo del cuerpo y es lo que hace que uno intente no escapar de una situación que vive como amenazante etc. Por lo tanto fijaros al final lo que estamos es viendo siempre una relación entre experiencia que nos experiencia afectiva que nos permite inhibir conductas o activar o sostener conductas físicas que tienen una base física muy importante y al final por lo tanto prácticamente esto significa que hay una relación entre activación física y regulación de mi activación física de acuerdo a el ajuste social y a las normas sociales que haya en ese momento. En realidad un poco las emociones lo que vienen a ser es una especie de regulador o de controlador de nuestra activación física para ajustarla a las demandas del entorno y del ambiente. Y entonces en ese sentido esa es la función si viene un peligro yo no regulo para nada ni inhibo una conducta de escape si de repente entra por aquí un terrorista hay muchos polis no creo que entrase hoy pero nunca se sabe yo con tanto policía pues de todo saber el caso es que no entonces seguramente no inhibiría mi conducta de salir corriendo ahora si la amenaza es por el juicio evaluativo del tribunal del TFG o del TFM o la audiencia o lo que sea pues inhibiría la conducta de escape y evitación pero por lo tanto tú estás generando un control de tu activación física desde el ajuste a un entorno social y eso hacen las emociones y claro si ahora nos vamos al segundo punto ¿cómo influyes tú en los niños? bueno te iremos avanzando para ir avanzando un poco en todo esto claro hay edades en las que esto es clave hay edades en las que esto es clave yo creo que por ejemplo no se pone suficiente foco en la importancia de la actividad física y del aprendizaje como actividad física en infantil porque probablemente es donde hay actividad física porque nadie se plantea tener a los niños de dos años y hablo de esa edad ya no hablo de cuatro siquiera sino incluso de dos sentados todos lo sientas un ratito y como lo sientas como quieran y que se levantan y venga pero ¿qué va aprendiendo el niño poco a poco? va aprendiendo a inhibir conductas y además es una edad fundamental para aprender a inhibir conductas la etapa de infantil o las edades comprendidas dentro de la etapa de infantil le tenemos que enseñar a inhibir pero a inhibir no en términos coercitivos entendedme hablo de inhibir en términos de autorregulación el niño tiene que aprender con dos años a que no se puede yo que sé quitar los zapatos y los calcetines todos los días a que no se ha hablado antes del autismo como ejemplo claro de interacciones o de dificultades en la interacción social es verdad que es un espectro muy amplio muy amplio hay una gran variedad es verdad que hay bases fisiológicas muy importantes en las que justamente José Ramón trabaja mucho pero es cierto también que claro el aprendizaje social va a ser clave y el ajuste a los determinados entornos por eso hay tanta variedad en las intervenciones que se hace con ellos cuando se habla del tacto con el ejemplo que hacía al final la importancia probablemente es verdad que hace falta una interacción diferente con ellos que genere unos vínculos diferentes que permita por lo tanto una capacidad para que ellos inhiban conductas de escape por ejemplo más allá de otras dimensiones que hay de alguna forma por lo tanto lo que estamos viendo es que seguramente en esas etapas del desarrollo que nos estamos encontrando del desarrollo primero hablo de sobre todo en la etapa infantil va a ser un rol fundamental el de que aprendan a regular actividad física como ejemplo de autorregulación emocional esta es un poco la idea que quería transmitiros para ir a ideas y luego vemos algunos datos concretos quiero decir cuando un niño aprende a no tocar algo o a tocarlo dos veces o la instrucción que haya en ese entorno tiene más facilidad que aprenda a regular su miedo o que aprenda a regular su ha salido su hiperactividad o que aprenda a regular la tristeza cuando ve que sus padres o sus vínculos de apego o sus figuras de apego más próximo desaparecen y probablemente desde ahí tenemos que empezar a entender la actividad física como un buen ejemplo de autorregulación y de entrenamiento en la autorregulación yo creo que este punto no es algo que habitualmente o por lo menos yo en mi facultad convivo gente de tenemos un grado en ciencias de la actividad física y el deporte y trabajan mucho y investigan mucho y hay un grado de educación y conviven y no ves a veces ese vínculo tan claro de entender la actividad física como un proceso probablemente de autorregulación que en el deportista se entiende mucho más y en el deportista de élite y desde luego los que corren no hablas de que corren supongo que uno se regula un montón cuando corre y sabe lo que le queda lo que no le queda cuánto tiene si acelero no acelero toda esta forma es una forma de aprender a regular tu cuerpo y tu actividad fisiológica y eso es un elemento clave en los modelos de emoción eso es un elemento clave en los modelos de emoción entonces creo que hay un punto que no se pone a lo mejor en valor o puedo estar equivocado ojalá esté equivocado que de alguna forma este entrenamiento o esta utilidad que podemos darle a la actividad física y para eso pues hay unas asignaturas pero se pueden hacer muchas cosas fuera de las asignaturas como ya se ha apuntado pero desde luego puede ser un entrenamiento estupendo para especialmente en algunas edades y pongo el foco infantil pero podríamos irnos también a otras cada etapa tendrá una función especial puede ser un buen momento para que el individuo aprenda a regular y autorregular su conducta prosocial porque aprende a gestionar su respuesta física fijaros que os he hablado hemos empezado diciendo que hay una dimensión básica en la construcción de las emociones que es activación desactivación y otra que es placer displacer pero claro en esa que es activación desactivación si el individuo ha aprendido en otro contexto a gestionar el nivel de activación desactivación está aprendiendo también por lo menos a gestionar el 50% de su actividad emocional o de su respuesta emocional ¿entendemos la idea? y esto no sé hasta qué punto lo tenemos interiorizado en los contextos más educativos es decir tiene una aportación muy importante es verdad que en cada etapa tendrá una función esta que digo de aprender a inhibir y regular conductas va a ser clave en la etapa infantil pero si vamos por ejemplo y nos vamos a la otra casi al final a la adolescencia es que es la construcción de la identidad social básica del individuo por eso los adolescentes pues suelen ir a la contra pero por otro lado tienden a tener dificultades en la inhibición de conductas claro entre otras cosas porque hay un cambio muy marcado emocional perdón fisiológico que influye en ese cambio emocional el cambio fisiológico parece obvio parece obvio ¿por qué? porque hay un cambio hormonal marcadísimo y además en un ámbito fundamental en la especie como es la reproducción sexual entonces obviamente eso genera un cambio fisiológico enorme pero claro si tú juntas las dos cosas lo que te encuentras es que así hay un reseteo prefrontal es cuando empiezan a tener una identidad cuando empiezan a tener una idea de sí mismos cuando se hacen de pandas pues en realidad se hacen de pandillas o de tribus urbanas en la adolescencia antes son un poco ¿no? pero ahí es donde de verdad se autodefinen socialmente y en esa autodefinición social de nuevo hay una autorregulación una autorregulación muy complicada porque fisiológicamente el motor ha aumentado de revoluciones de una forma automática e inevitable si tú combinas de nuevo otra vez esta fisiología con esta identificación social y autodefinición fijaros que todos quieren ser especiales pero a la vez todos quieren tener el vínculo y el grupo y en el fondo es una faena ¿no? porque es que quieres ser especial único especialmente frente a tu entorno más previo pero a la vez los amigos lo son todo y el grupo lo es todo pero el grupo lo es todo pero yo soy distinto dentro del grupo es un realmente lo tienen complicado o lo hemos tenido complicado porque todos hemos pasado por ahí unos más otros menos lo bueno es que no te sueles enterar y la culpa es de los demás siempre o sea que tampoco es un no lo sufres tanto pero bueno algunos lo sufren la verdad lo cierto es que también tienes esta capacidad de autorregulación y la actividad física te permite actuar en esos dos puntos por ejemplo en esa etapa en la adolescencia te permite actuar claramente en aprender a regular respuesta fisiológica ¿no? inevitablemente en el ejercicio físico y en la actividad y en el deporte tienes capacidad de esforzarte más y menos físicamente de controlar más todos esos entrenamientos que seguro que muchos sabéis más que yo desde luego de eso eso seguro pero por otro lado también les enseñas no en todos los deportes es verdad que aquí hay gran diferencia pero en general tiene un componente social muy claro obviamente los de equipo son mucho más claro pero esa relación individuo-grupo es clave yo creo en el deporte ¿no? es verdad que no en todos pero incluso los deportes individuales se suelen entrenar en club sueles tener entrenadores sueles depende del nivel en el que compitas es decir hay gente que no pero en general también cumple mucho esa función social ¿no? de vincularte definirte y autodefinirte ¿no? y además suele llevar asociados valores de nuevo por lo tanto fijaros hemos puesto un ejemplo inicial en infantil y hemos puesto otro ejemplo en adolescencia pero cada uno en un nivel permite encontrarnos con que de alguna forma la emoción es un elemento que puede ser el vínculo perfecto para darle o potenciar o mostrar todos los beneficios que tiene esa actividad física y además esa actividad física en un contexto puramente educativo en un ámbito porque te enseña siempre a regularte físicamente desde luego y eso es el 50% de la emoción y porque te enseña a regularte probablemente en términos sociales y ese es el otro 50% de la emoción en infantil te enseña a regularte simplemente a lo mejor inhibiendo conductas porque aprendes a inhibirlas y en adolescente también pero ya no es solo una inhibición es una inhibición mucho más compleja porque o es una regulación de tus conductas de una forma mucho más compleja porque va asociado a identidades o a la construcción de identidades sociales que como digo es una etapa clara en la definición y en la autodefinición de la personalidad al final la personalidad tiene un componente una función muy clara que es tiene dos caras como se suele entender aproximarse uno a la personalidad por un lado está el self uno mismo y la otra función tiene que ver con la interacción social y lo que de alguna forma podemos en este constructo también que es la personalidad podríamos hablar de que tiene mucho de cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con nuestra conciencia de estar aquí y cómo nos relacionamos con nuestro entorno es decir que lo que vamos a poder trabajar con la actividad física es la regulación de la conducta social que puede implicar regulación de hábitos saludables de hecho es una de las funciones básicas pero que lleva asociado más porque lleva identificación en etapas más desarrolladas como decimos identificación de roles sociales o de identidad social y uno te dice no, yo es que soy runner o yo soy y ya está y por otro lado como decimos te enseña a regularte físicamente que al final es básico porque cuando alguien tiene un ataque de pánico y seguramente conocéis gente que los ha tenido o a vosotros podéis haber tenido cualquiera pues al final lo que tiene sobre todo por ejemplo que es activación fisiológica una activación que como no justificas te asusta como tú ves que tu tasa cardíaca va más avanzada de lo que debería ir más acelerada o que te falta aire o tal pues te asustas y como te asustas pues encima la aceleras más pero al final lo que quiero que veáis es que esa regulación fisiológica también te puede ayudar y cuando alguien ya sabe hacer relajación porque hace deporte y hace relajaciones o lo que sea pues ya y sabe respirar porque natación es fundamental o para correr es fundamental pues es más fácil que aprenda a regular ese ataque de pánico por ejemplo entonces tenemos las dos vertientes muy claramente hechas ¿qué estudios tenemos donde se acabe vinculando los tres aspectos? pues hay pocos yo os he seleccionado tres o cuatro que los vais a encontrar en la presentación donde fundamentalmente ¿qué es lo que se viene a encontrar? bueno hay varias formas de aproximarlo insisto hay muy poca literatura que mezcle las tres variables ya hablo emoción actividad física y su impacto en los contextos educativos pero lo que se viene a encontrar en todos ellos es que suele haber una mejoría en estos dos aspectos que os decía en el funcionamiento social del individuo hablo muy general claro los estudios no te hablan del funcionamiento social te hablan del grado de interacción social en jugadores de tal equipo que hacen tal cosa y lo que se descubre es que cambian incluso algunos aspectos de su conducta social a veces incluso en contra de la dirección de sus valores iniciales que esto es otro tema que es que es difícil que uno esté en un grupo hay un estudio de los que creo al final lo he dejado incluido ya ahora lo dudo tendría que verlo si lo he metido o no que era muy curioso porque incluso lo que ocurre de alguna forma es que el individuo tiene unas ideas contrarias a las del resto del grupo pero claro está trabajando o compitiendo con un equipo y sus ideas acaban siendo las mismas que las del grupo esto se sabe muy bien la influencia del grupo en los individuos es súper reconocida pero lo curioso de este trabajo es que es algo como muy acotado y muy definido a valores muy contrarios donde acaban yendo en contra de su propia autodefinición antes de empezar el campeonato y lo que acaban haciendo durante todo el campeonato de tal manera que tenemos una construcción a través también de la actividad física de valores porque en gran medida esa actividad física se hace en grupo o se vincula incluso la que es individual con la de otros que compiten individualmente etcétera entonces tenemos un impacto claro en el desarrollo social y por otro lado había otro algún estudio había medido las dos cosas había un impacto también en el manejo o la autorregulación emocional en el manejo de las propias emociones sobre todo de las desagradables encontrándote que al final lo que teníamos era una reducción en las respuestas de ansiedad en las respuestas de tristeza depresión y en las respuestas sobre todo por ejemplo de ira la ira que a mí es una emoción que me interesa especialmente pero bueno no lo digo por eso pero es que realmente tiene un impacto muy importante especialmente en los contextos educativos con los problemas que suele haber a veces también de violencia etcétera aunque tampoco son sinónimos no para ser violento para portarse mal con los demás tampoco necesitas obligatoriamente de estar enfadado hay gente que lo hace desde la mayor frialdad y como un ejemplo más digamos de de conducta social aprendida y normalmente todos entendemos que son pues psicópatas o psicopatillas en potencia por lo menos bueno de manera que en definitiva y tampoco habría tiempo para ver mucho más si queréis y dejamos así cinco minutos si queréis para preguntas pero la idea es que bien desde etapas muy tempranas como hemos dicho infantil hasta adolescencia lo que nos encontramos es que la actividad física puede generar beneficios enormes en la capacidad para desarrollar una buena autorregulación emocional y una buena autorregulación emocional implica una buena capacidad para regularte físicamente esto te lo da la actividad física en los entrenamientos con más facilidad que la clase de matemáticas seguro y por otro lado te va a ayudar sobre todo y eso ya en etapas más avanzadas a una buena autorregulación social a una buena capacidad para inhibir conductas que puedan ser desajustadas o para activar otras que puedan ser interesantes y entonces con estos dos aspectos la emoción puede ser de alguna forma la emoción en este sentido amplio en el que la hemos presentado la emoción no como la respuesta puntual de me emociono ahora que también a veces sino como una respuesta afectiva continua como esa respuesta que todos tenemos ahora donde tenemos una capacidad de conciencia y una actividad como hemos visto prefrontal donde estamos teniendo una capacidad de conocer dónde estamos quiénes somos y qué tenemos alrededor y también de activación fisiológica continua que estará sujeta a nuestra situación hormonal a nuestra fatiga lo que sea pero todo eso está ahí funcionando hemos visto los mecanismos neurofisiológicos que además permiten esta vinculación clara entre las estructuras o las redes o aquellos ámbitos estructurales del cerebro donde hay más actividad vinculada a la actividad social y aquellos otros más vinculados a la respuesta física pero están vinculándose continuamente es lo que nos ha dicho esta aproximación neuropsicológica a la emoción y entonces probablemente con la actividad física podemos actuar en estos dos niveles y de alguna manera estamos consiguiendo por lo tanto un impacto que permitirá conductas saludables como se decía antes permitirá además un ajuste a dificultades de aprendizaje mejor a poblaciones específicas como hemos visto con chicos con problemas o con alteraciones vinculadas al espectro autista lo que sea pero ahí lo vamos a encontrar entonces el autismo por ejemplo se ve muy bien estas dos cosas suele haber una respuesta física muy desajustada a veces como se ve y lo cual les hace que les aparten más pero la naturaleza del problema es claramente social comunicativa etcétera y esto es muy interesante también digamos con esa alteración de la respuesta motora pero el desajuste al final y lo que define el problema es socialmente y esto suele ser un elemento clave en la descripción de patologías o de psicopatología en la definición social pero bueno esta sería un poco la idea tenéis las imágenes y todo esto y el material de los artículos en la presentación no lo hemos podido ver ahora pero eso también ayuda a veces a fijar ideas y bueno yo creo que sí que hay cinco minutos si queréis o vamos no sé para alguna cuestión o alguna pregunta si alguno quiere y nada más y si no pues oye lo que queráis ahí lo tenéis bueno pero hay alguna pregunta por aquí a ver hay la posibilidad de si el niño aprende o sea si el estímulo o sea si la experiencia que tiene el niño y aprende es esa o la alegría que cambia es esa habilidad no sé si si igual o la alegría o la alegría o la alegría pero no es tanto que uno aprenda una respuesta emocional sino que aprende con la emoción no aprende la emoción es decir la experiencia subjetiva lo que hace es que tú pongas conciencia y a veces incluso nombre cuando tienes una mejor capacidad para conocer esas emociones a una respuesta física que tú das que la respuesta puede ser imagínate que me da miedo y me voy corriendo pero claro yo ya digo es que me voy corriendo porque me da miedo la emoción es el paraguas que me permite de alguna forma definir ese aprendizaje que he hecho entre un estímulo que he entendido o he percibido como aversivo acertada o desacertadamente y la respuesta física que he dado tengo que integrar esa respuesta física en mi vida y le pongo un nombre y digo es que he tenido miedo es que esto es de esta manera o no lo he y ya está entonces no a veces decimos aprendemos emociones sí pero realmente lo que hacemos más que con la emoción no es tanto aprender la emoción sino que con la emoción se aprende más y lo que decimos es que cuando la experiencia subjetiva es más intensa la respuesta física es más intensa normalmente la conducta aprendida tiende a repetirse esta es la cuestión es una especie de potenciador eso es aprender digamos con la emoción y de alguna forma entendemos a veces que es la emoción lo que en sí se ha aprendido la otra cuestión si entiendo es bueno al final uno aprende a regular conductas y ahí es donde cuando tengo conciencia emocional regulo conductas asociadas o expresión física de esa respuesta emocional de hecho es muy difícil que haya regulación emocional si no hay conciencia de esa experiencia emocional hay actividad y se ve muy bien en muchos trabajos además la diferencia que hay entre percibir un estímulo o experimentar emocionalmente un estímulo son actividades en estas imágenes a veces que hay de la actividad cortical pues ves que se iluminan o cambian los colores como se suele decir y ves mucha más actividad obviamente prefrontal porque lo que el individuo está ya es experimentando una respuesta emocional y en el momento en el que la experimentas inevitablemente hay una regulación que la regulación puede consistir en no hago nada entendedme la regulación puede ser me dejo llevar y diremos fulanito es muy impulsivo y otro será cohibirse completamente y diremos fulanito es muy cohibido pero hay una experiencia que entendemos de subjetiva que tiene un tono hedónico y que regula esa actividad fisiológica que ya se estaba empezando a dar tener en cuenta que los procesos son dinámicos son continuos no hay empezamos aquí y acabamos aquí la actividad fisiológica es continua la actividad autorregulatoria más o menos consciente es continua nuestro cuerpo influye en cómo interpreto las cosas ahora sabe que hay sesgos muy claros interpretativos a partir de la actividad fisiológica pero viceversa también mis propios sesgos interpretativos favorecen más o menos actividad fisiológica y el proceso es continuo de ahí la complejidad que tiene abordar a veces estos temas sobre todo cuando a veces con una intención a veces incluso más didáctica o pedagógica se intenta decir empieza aquí y acaba aquí no primero pienso un estímulo y luego respondo con una emoción y luego o no como es continua por eso la actividad la actividad fisiológica es muy buen ejemplo de cómo genera a veces también otros estados anímicos afectivos porque tú tienes es muy difícil tener apatía con el cuerpo activado o por lo menos experimentar esa sensación tendrás una cosa mezcla dirás estoy como apático pero activado perfecto y no tenemos nombre pues no tiene nombre es su experiencia subjetiva pero el proceso es continuo y esto hay que abordarlo en el día a día a veces en el aula lo vais a conseguir y desde luego si te vas a casos o al ámbito más clínico pues mucho más sí André vamos en terminológica conceptual has hablado de felicidad para mí eso es más la suerte que tenemos en el español tenemos el ser y el estar emocionalmente para mí eso no es la sensación las emociones están más en el estar que en el ser la happiness es más alegría y la felicidad es una cuestión más de ser o no ser puede ser sí precisamente por eso es por lo que hemos empezado con esta aproximación dimensional a las emociones para escapar de esta dificultad que tenemos con los idiomas ni os cuento cuando además estudias emociones es un problema en ámbitos internacionales no sé si hay alguien por ejemplo de Colombia Brasil Venezuela un poco acento pues te ha dado pena hablar pero la pena a mí una vez me dijo no es que me da pena preguntarte le dije hombre tan mal contexto y me dijo no y es porque la pena la entendían como vergüenza no sé si en creo que era de Venezuela esta chica me acuerdo y dice es que me da pena preguntarte y claro yo me quedé la primera vez y digo pues tan mal contexto pero es verdad que cambia el lenguaje mucho entonces para evitar esto al final es verdad que necesitamos entender yo creo las emociones en esta idea de activación desactivación conciencia desactivación desactivación y conciencia de agrado desagrado tono hedónico con este espacio bidimensional podemos trabajarlo y es verdad que hay algunos que van a decir la felicidad también está ahí implica desactivación y implica o no implica un moderado nivel de activación por lo menos no implica alta activación con la alegría es fácil saltar con la felicidad no saltas por decirlo y el tono hedónico sin embargo es muy parecido es muy de agrado pero para evitar esto lo digo porque yo también entiendo que la felicidad por lo tanto parece que cuando hay menos activación tiende a ser más sostenido en el tiempo de hecho la depresión tiende más es verdad que por la rumiación y por otra serie de cosas a sostenerse y la tristeza pero la felicidad parece que también a veces pero si uno dice en un determinado momento ahora mismo estoy feliz entendemos que probablemente lo va a seguir estando porque no está sujeto un estímulo puntual pero podría también usar el verbo estar y ahí tendríamos que decir bueno es una emoción pues probablemente es un estado anímico esto a veces hay estudios también que te hablan de lo más puntual micro desarrollo un nivel de aproximación micro es emoción meso desarrollo medio es estado de ánimo pero bueno estos son nombres al final como decimos incluso un nivel de macro desarrollo una gente habla más de personalidad o de rasgos de personalidad pero bueno aún así yo estaría de acuerdo contigo y nos entenderíamos siguiendo con la línea que digo claro tú como profesor cuando tú estás formando a los alumnos les tienes que aclarar los conceptos porque si sí estoy de acuerdo sí por ejemplo sí sí por eso pero por eso precisamente es bueno que uno tome conciencia de la complejidad del fenómeno para que pueda posicionarse donde quiera no sé si me explico pero que tenga la capacidad para también entender cuando alguien diga no es que por ejemplo el dolor el dolor es una emoción puede serlo no sé desde luego en salud y en dolor crónico en reumatología o en las unidades de dolor de los hospitales se entiende que hay una dimensión afectiva y siempre piden que haya no un abordaje de la dimensión afectiva pero también evaluativa en el deporte no es lo mismo una patada jugando al fútbol contento en un niño que es el ADN en la clase de matemáticas el de al lado seguro que le duele el doble ¿no? es decir el pisotón del compañero en matemáticas duele el doble que el pisotón que te dan jugando al fútbol a lo mejor o no o no bueno tenemos a Neymar dando en fin bueno gracias gracias aplausos 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 aplausos